Música He escogido Tecnum porque me pillé cerca de casa y además de siempre había ido a un colegio que en el que me habían hablado muy bien de la Universidad de Navarra así que aparte de que en Logroño no había lo que quería hacer y me gusta mucho la universidad pues decidí venirme a San A mí siempre me han gustado los temas de aeronáutica aviones, física, ese estilo y pues me gustaría decantar por ahí mi carrera y quién sabe, un día ser el próximo en el Armstrong y llegar a la luna o lo que sea Pues reforzar nuestro nivel de matemáticas para recordarlo como está un segundo bachiller y saber nuestro nivel, el nivel que tenemos ¿Qué vas a hacer? Yo espero probar Sí, o sea que por lo que hemos dado digo yo que sí será una base buena para probar La más difícil yo veo física porque al ser de bio tampoco en segundo de cierre hemos dado física entonces será lo más difícil para mí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? I chose to come to Tecnun because of the area that it's located in my school has an exchange program already set up with Tecnun and when I was looking for schools to that I could study abroad in that were in Spain Tecnun's name came up as a possibility and I looked into it a little bit more and learn some more about the Basque culture and the food here because they're so well known for their fantastic food and so I chose to come here so I could practice my Spanish some more and get to meet other students from all over the world that were studying engineering here Bueno, pues a probar todo y que no me quede ninguna para juni así poder tener tres meses de vacaciones Pues porque me habían cogido en Vigo pero mi tía me había hablado muy bien de la Universidad de Navarra y tal y me dijo que seguro que lo podía hacer bien y que viniese aquí y que seguro que me iba a gustar Sí, la verdad es que estoy súper bien y he encontrado a mucha gente tanto de San Sebastián como de fuera que es muy maja toda Los profesores nos han ayudado mucho este comienzo y muy bien y la verdad es que es muy bonita sobre todo la concha por la noche me ha gustado mucho y el ambiente que hay por las calles San Sebastián es a beautiful city and I was able to do some of the touristy things and got to go on like a walking tour and learn more about the history of the area And that was really interesting and going out at night and trying the pinchos and getting to experience the rowing competition and different holidays here and it's just been incredible and so much fun The city is really alive and the people are so nice and helpful and I'm looking forward to getting to know the city more